hola mis queridos amigues bienvenidos a un nuevo video de mi canal mi nombre es Demian Argento y hoy tengo la remera de Dragon Ball justamente porque recién estuve reaccionando a unas cosillas de Dragon Ball pero nada estoy leyendo los comentarios como siempre y bueno hay una persona que se llama cinco mintcraft osea five mintcraft no se como se llama bueno que hace mucho me viene pidiendo que reaccione una cosa al lagarto murdock en el rey del show no tengo ni la más pálida idea de que es el lagarto murdock en el rey del show pero si tengo que él siempre me está pidiendo que reaccione a esto así que bueno vamos a buscar lagarto murdock el rey del show ah es una cosa de televisión no sé que bueno estoy por ahí ocho minutos dura esto vamos al capítulo 1 a ver vamos a reaccionar a esto no sé qué mierda es no tengo idea ah pero acá hay un 2 puntos millones murdock como se hacen las guaguas no vamos acá capítulo 1 ahora dejo con ustedes a un personaje bastante singular viene de rica pero no se sabe muy bien lo que es será un títeres será una marioneta aquí está sabes lo que soy que acaso no se nota hermano soy julito videla y fabricio juntos que se escuche el rock que hiciste loco que hiciste por favor vaya 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 que tenemos aquí es el señor rafael araneda amigo deme por favor el placer de saludar a alguien tan fome te hablas a mí animalillo y a qué más le voy a estar hablando que cállense vos y a qué más le voy a estar hablando si el único fome aquí soy vos porque mira aquí al frente tenemos a cuatro expositores de la idiotez y ellos son entretenidos pero vos estoy más fome que una maratón de cuatro horas de tolerancia cero hombre la no te vaya mira me hijo lindo no te vaya pero es que igual me duele porque hace si a ti no te duele jajaja no ya me acostumbre No, no te vayas, por favor. ¿Quién va a ser mi bandejero que es la producción de este maldito canal? Le quiso pagar a los payasos los pasajes. ¿Para qué vinieron los? ¿Y sabéis por qué o no? Porque dicen que yo les salía más barato, que yo no como. Oye, córtala con la risa falsa, po. ¿Qué onda? ¿Tú crees que la gente no cancha que la cuestión es grabada? Escucha, escucha. ¿Tú quieres que yo sea tu bandejero? Y sabés que como no le quisieron pagar los pasajes, dijeron, ay, no sale más barato el lagarto porque como él no come y duerme en una caja, me envían por correo pero le va a salir caro igual porque tiene que pagarle al imbécil que me maneja. Bueno, pero ¿va a ser la rutina o no? ¿Qué? ¿Va a ser la rutina o no? ¿Eh? 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 ¿Va a ser la rutina? ¡Obvio! ¿Qué, qué, qué estoy haciendo yéndote la cara feo? ¡Y vos! ¡Ay! ¡Este es más feo que la doctora Cordero chupando el limón! ¡Así! Espérate, no me sale. ¡Así! ¡Así! Dígame una cosa, amigo Rafa. Dígame usted. Su señora tiene un problema visual Que se fijó en alguien troll como usted Porque déjame decirte que tu señora, hermano Oh, la Marcela Macareza Oh, Marcela ¡Marcelita, dámelo todo, nena! ¡Gagarto! ¡Gagarto! ¡Marcelada, dámelo todo! Tranquilo, mordo, tranquilo Oh, me doblé el pie Perdona, perdona ¡Oh, me doblé el pie! ¡Doctor, no hay que ser! Eso por la falta de respeto, burdo ¿Cómo se refiere a ser mi mujer? Ay, si son, ¡tay, hombre! ¿Qué necesita para empezar la rutina? Necesito, humano ¿Qué? Libreta ¡Eso! ¡Escalta! A ver, para empezar la rutina Necesito un gil con micrófono ¡Listo! Y necesito un público que aplauda Ya, muy bien Tiene un jurado también Tiene cuatro cómicos Ay, sí, me dan risa ¿Quién quiere que haga yo? A ver, hazme preguntas Pero que no sean estúpidas Como le haces al resto, ¿ya? Dispara ¿Cómo se llama? No, mentira Dispara ¿Cómo se llama? ¿Cómo que cómo me llama, hombre? Quiero saber su nombre No puedo creer que le paguen 20 millones por hacer esto Hermano, ¿sabes qué? Tú no haces nada Y te pagan caliente plata Es como los senadores Y suben dos millones Y no hacen nada ¡Malditos políticos los odios! ¡Deberíamos matarlos! ¡Deberíamos colgarlos! ¿Qué pasa? Mire, a ver Oye, oye, oye Lagartito, simpatiquito, amoroso ¿Te das cuenta cómo se compra fácil a la gente molestando a los políticos? No sean tan fáciles de comprar La cosa popular También, también Así en privado Es verdad Es verdad, es verdad Si impulsas a un político te compras al público ¿Tú crees que tienes lo necesario para triunfar en el Rey del Show y llegar al Festival de Bellas del Mar? ¿Tengo lo necesario para el Rey del Show? Sí ¡Play! En la televisión no existe la compasión Qué difícil es triunfar en el Rey del Show ¿Por qué hacer para llegar a Piña del Mar? A este humilde lagarto tienen que escuchar Tendrás que acostarte con la producción Y recoger el jabón Como la mal error Y es muy fácil Ya verás Solamente si quieres fama y dinero Solo piensa en eso Mientras que el director Te hace el amor Es el típico glitchero de televisión Que para poder triunfar es menos sexo con alguien Pero no es siempre así Y eso es todo Ay Burdock Te vamos a evaluar Eso ¿Sí? Vamos primero con el maestro Con Patricio Torres O sea yo Perdón La verdad es que yo estoy fascinado con el mono El mono es tu abuela Yo soy un lagarto Oh no mejor arriba ¿Cómo estáis Burdock? Burdock te estoy hablando ¿Eh? Oye ya pues te estoy hablando Si te estoy escuchando Pero mira para acá Si te estoy mirando A ver mírame Yo tengo ojo Imbécil Mira Te odio Te odio Te odio Te odio Me caís Estoy guay De verdad Encuentro que podría más fácilmente hacer un Muppets acá en Chile Como con este lagarto de conductor Pero para el Festival de Viñas nada Creo que si este lagarto viviera un metro sesenta Y él lo pudiese manejar Ese lagarto daría mucho que hablar De verdad El veredicto del jurado lo entrega Mi amigo Felipe Abello Él y la sombra enferma que tiene atrás Sí Perfectamente pueden llegar a ser Los Reyes del Sol ¡Bien! 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 Y pues me sentí contento de representar a la ciudad de Arica Es muy bonito Oye Burdock te puedo dar un besito gigante Porque ¿Sabes qué? Me causaste demasiada ternura más que risa Gracias Bueno si puedes Lindo Pensé que se le iba a repensar No bueno la verdad Está bueno Está bueno Me hizo reír La verdad es que me sorprendiste con tu recomendación Está bastante en el tema del lagarto murdo Lagarto murdo Lagarto murdo Me hizo reír Hay muchas cosas que no entendí porque son muy de Chile No me refiero sino al vocabulario porque hablo todos los días con chilenos Con chilenas, chilenos Tengo muchos amigos de allá Y es más acá en Brasil tengo un montón de amigos chilenos Pero no entendí algunas cosas referidas al show Cuando hablaban de alguna cuestión en particular Pero el resto Nada Muy simple Está muy bueno Tiene un muy lindo humor Me gustó Divertido Así que nada Genial Ah es el 2012 Encima re viejo Bueno espero que alguien lo vea Y que me comenten a ver que les parece el lagarto murdo Así que bueno amigas, amigos Les mando un beso grande Y nos vemos en el próximo video Chau chau